Oh, ya estoy escuchando los regeneradores Sí, métete ahí dentro Que te metas Que te metas porque lo que viene aquí no es normal Vale Eh... Ponemos la mira De las narices Y... Empezamos con una granita Espérate, tengo munición Claro, no tengo de lo otro Pero bueno, munición de escopeta Me voy a hacer, por si vaso Y recarga ahí Porque es como me empezaste pegando un tiro Con la escopeta Ólvora Eh... Granadita Vale, me gusta lo que veo Quédate ahí y no salgas bajo ningún concepto Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien por aquí? Sí, hombre Uno Dos No, no te arrastres Qué gasisco, tío Es normal que te tengas que arrastrar Un puto y otro Ay, que no tengo munición Me voy a dejaría Y la munición la justa ¿Qué? Muere, maldito saco de mierda No voy a guardar a que tenían los de los pinchos No se muere Ah, vaya salida Ay, Dios, déjame en paz Ahí va un regalo Creí que lo he dado en la cabeza, pero claro Ahora Una bala Joder, que apunta, tío Ale, me parece que No, pero Cuidado, eh Joder, una puta bala de esto solo Problema gordo, eh No hay nada por allí No Esta para acá Muy mal Muy mal, Aldi, muy mal Pero quién es el que falla Perfecto Es que se retrasa un poquitín ¿Sabes? Como venga otro, cagada No tengo ni idea Viene otro Vale, no hay peligro Vale 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 Hay una vaina de sal de corriente Moda de vida Qué mal lo voy a pasar A ver Creo que con el subfusil Me lo puedo cargar ¿No? Si le meto la mira al subfusil Creo que me lo puedo hacer Rezaremos Porque sí No estoy seguro Es que no tengo No tengo nada ¿No? Es que no tengo nada Vale 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 No hay corriente Vale Hay que darla a esto Ordenar Sí Arnaldo Lo que tendría que pasar yo primero Pues mira Ahora me ha dado recursos De los tochos Vale Vale Aún y así No sé Ocho balas Ocho balas No tengo ni para empezar Si viene más de uno No sé Se lo voy a volver a poner Al francotirador Pero No sé A ver qué tal Vale Pues por esto No hay nada A la niña la ha dejado allí Mejor que se quede ahí The cheating Como sale aquí un cabrón de estos Voy a cagar en la puerta Ya te lo digo Me deja un tesoro atrás Me voy a cogerlo Aquí está Sí Collar Buenísima esa No hay nada más No Ahora hay que llegar ahí Muy bien Molición de escopeta Un pescadito Bueno Aquí empieza el show ¿No? Vamos a activar la zona esta A ver qué viene el mapa Ya tengo que activar la otra zona Ah Aquí vienen los primos Estos No 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 Ay 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 Que está aquí el frío Vaya Lo de puto No No Otra vez Hay que matar a este Pero ya Uno Dos Es que no te veo Ayuda No está La he perdido Te he matado No puedo, tío, con este bicho aquí en medio todo el rato No puedo ¿Le he matado? ¿Le han matado? Madre mía, madre mía, madre mía Joder, a ver cómo hacemos esto Y así dándole eso, pero claro, yo en cuanto de eso ahí Vaya, vaya puta locura Bueno, que sea lo que Dios quiera, vamos allá ¿Está muerto? Eso ahora ha levantado El bicho todavía no se ha levantado ¿Siguen viniendo más? No, ya está Me ha salido el bicho porque no me ha acercado ahí Pero bueno, cuanto más cerca va a salir Va a salir de ahí de la puta Una vez ya está saliendo Más peña Es que es imposible, tío No se ve un cibote Deja de arrastrarte como un puto mongolo Se transforma en el de pinchos Ahí está Ahí sí, sí, no Ay, Dios mío Vale, 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 vale Ha servido hacer esto Y ahora la pregunta es ¿Cómo vuelve? Bueno, si te vuelve para atrás Y tendré que activar algo aquí ¿O qué? Gracias Efectivamente Madre mía, que fue yo Claro que lo subiese Seguir corriendo, corriendo y llegar hasta aquí Y no olvidarme a pistoletazo desde ahí Pero bueno, hay que abrir esto Vale Ok, vamos al lío Esto así Esto Si lo giro Así, vale Esto bien Perfecto Power Voy bastante mal Pero bueno Como me salgo otro puto regenerador Me voy a cagar ya Ah, matar ratas Claro, ratas habían por ahí Pero me da perezo matarlos Te lo muero Me da bastante perecilla Así que he visto unas cuantas Ahí se me van a quedar La verdad Tintin Tirititin Vale Buen trabajo Cinco espinelas A ver que me puede venir bien Para enviar algo de aquí Sí ¿El qué? Pues por ejemplo El ticket de mejora exclusiva Es lo único Todo se ha trocado Cuarenta Los años No nos han sentado bien Supongo Vender Las llaves Veo que no sirven ya Por eso me salen aquí Las vendo Vendo el brazalete La lágrima Y el collar Tengo que meterle piedrecillas Así que Vamos a ver Incrustamos Los dos pedronos Estos Y Las dos gemitas 59.500 Bienvenido Bueno ¿Qué puedo hacer por ti? Forastero Vale Vamos a mejorar Cuando va a reparar Una Por eso Esto Cuida eso Como se merece Durabilidad del cuchillo Se lo meto Empezamos a tener Una cajada Detalle Al dedillo Y O sea que puedo buscar El máximo La escopeta Lo que voy a mejorar Es la Capacidad de esto Este trabajo Requiere Delicadeza Forastero Cada vez Carga Yo lo veo bien Ya verás Capacidad de 40 Está bien Quizá la capacidad De esto O recarga Cargando el arma Para satisfacer Tus deseos A la capacidad De esto Es que se lo meto Y la escopeta La he de vender La No es para menos La recarga La capacidad También Bien Y le meto aquí La recarga Que esto vaya Pin, 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 pin Pin, pin Puedo servirte Algo más Que no Esto por ahora Se lo quito No, se lo monta A la Stingray Ya está Es que aquí No sé si va a haber Regeneradores ya Me faltaba Algo más Por coger O lo que sea No Bajamos Aquí se va a liar ¿No? Yo creo que quería Que la ayudase a bajar ¿Puede ser? No ha sido el caso Vamos Quitaré La vaina esta Pondré la telescópica A esta Ahí no se supone Que había Un Un tesoro Que yo veía Desde el otro lado Aquí ¿No? No Pero la marca Ahí abajo Es que Yo no sé Que coño Si es lo que habría Ahí Pero Esto Tiene pinta De que se va a mover Esta bola Vale Hay que pegarle Un bolazo Ahí ¿No? Mira Un ascensor ¿Qué hacemos con esta pared? Ah, hostia Vale, vale, vale Me 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 acuerdo un poco De esto Vale, pues habrá que entrar aquí No hay nada más No me parece que haya nada más Vale, pues Vamos a utilizar la vaina esta Dale, Flow ¿En serio? No me acuerdo de la parte esta De que ibas con la grúa Y te ibas pegando Y te ibas pegando Y te vienes No me acuerdo de eso ¿Esto os enseñan en el colegio ahora? Es una asignatura obligatoria Atrás Debajo Ah, vale Bueno, lo sé bien Yo me encargo de ellos Hola, ¿qué tal? Pues déjale Hasta que el muro se rompa Vale, la puta galleta Porque ha salido Dale, duro Ay Yo no sé ni cómo No he muerto ahí Uy, me queda solo una Hierba amarilla Para tener la vida Al máximo No, no, no ¿Dónde va? ¿Dónde ibas tú? Oh, moreno Un bicho este Esco direto ¿Está muerto? ¿Está muerto? Los pies con memólete ya Hijo de puta ¿Quién queda? ¿Tú? Al que no te guardas Estaba bien, ¿no? Dale, dale Dale, dale Mientras Voy poniendo cosillas Por aquí Pim, pim, pim Dale, dale Se me ha afectado mucho Hostia Ahí está Ahí está Uy, 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 uy No me lo podré Puta salaña Eh, 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 eh ¿Dónde va el moreno? ¿Dónde ibas tú? Hostia, puta No me va Nada más Suelta, suelta, suelta Suelta sin parar Se me ha roto el chaleco Vale, no me dejáis No puedo No podía No me puedo curar No me podía pausar No podía hacer nada No podía recanar No podía hacer nada Joder Otra vez Madre mía, tío Bueno, pues nada Voy a coger todas las vainas Esto lo quitamos Antes de subirse ahí Quiero coger todo lo que es Ah, no, no Porque esto luego se abre después Ah Hostia Vale, esto sí Perfecto Voy a estar ya Dale, Flo Y la cinemática Y que empiece el espectáculo Ahí está Que da que ese tonto Yo también dando la puta bola De verdad Oh, Dios Me pude Me pude Me pude Toma No, 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 no No, no No, no No, no Ay, no Madre mía Tengo para hacer munición de esto De escopeta No puedo Bueno, pues hago de pistola Porque había algo ahí Muy fatal Puta madre ya Déjame recuperar un poco Déjame recuperar un poco Me salga de puertas Para salir A ver, recarga ahí Nos recuperamos un poco Allí hay cositas también Me alegro Me alegro Si queréis una paliza Os la daré encantado Estoy por tirar una puta granada ahí Ahí está Ahí va eso Ahí va eso Podría venir la lluvia de arañitas Solta, solta Bien Ahí va un regalo Bien Ahí va eso Ola, el porco Por aquí Por aquí Ahí está Ahí está Vale, cogemos cosita No veas todo lo que he tenido que gastar Vale Vale Espérate, Aldi Espérate Que recarga todo bien Vale, todo esto perfecto Voy fatal Voy fatal No, no Esto es el atajo De Ah, mira dónde está el tesoro Ah, mira dónde está el tesoro Para recomponerme un poco No te digo yo Hola forastero Hola forastero Tengo una buena selección en oferta Mejorar, podemos mejorar Más que mejorar Reparar Tarea fácil Si me permites que lo diga Es un gran trabajo Yo me lo voy a mejorar La recarga La recarga de esto Empezamos a tener una idea general De tus bus Que no te maten Vamos un poco jodidos Pero bueno Tenemos el atajo Vale Aquí cajitas Un que bien Que bien Que bien Misión Este me dice Haber visto una especie De cadáver Deambulando por ahí Todo apunta Que ese resultado De un experimento inmoral Pero hay que poner El fin Es un miseria Y que hablar Con su patética Existencia Vale Va a ser un puto regenerador No Laboratorio de incubación Laboratorio de incubación ¿Sabes eso dónde estaba? Por aquí ¿No? Mira ¿Dónde cogimos? No voy Vale Por poderes Rápido Simplemente Baja la carrera También es por aquí Cling Para gastar munición No voy Me he dado 8 pineras Me he dado igual La verdad No voy a gastar munición Voy fatal O sea Fatal Como me ha perdido en tiempo Con un puto regenerador Que no nos quiero Ni ver Nada Ahí se queda Vamos rumbo para arriba A ver que tal No le quedará mucho ¿No? Al capítulo Creo Y ya nos quedan Los dos últimos Vale Entra aquí Amiga A ver ¿Qué pasa? Sí Porque yo sí Supongo ¿Verdad? Puede que un día Sea un agente como tú ¿Quién sabe? ¿Qué opinas? Podríamos proteger el país Contra cualquier amenaza No, no tengo yo ¿No? De todas maneras Antes tenemos que volver ¿Qué sosio eres? ¿Qué sosio eres? Leon Kennedy Vale Algún trofi Alguna vaina Algo que me sirva Ábrete Transporte del ámbar Debo hacer hincapié En el uso de precauciones Extremas a la hora De interactuar con el ámbar Que hay debajo del castillo Trabajen con la máxima obediencia Y el más profundo respeto Es imperativo Que no interrumpan El detargo del cuerpo sagrado Esto debe de ser Lo que Luis mencionó Ah Ok El ámbar, ¿no? Ahí está Bueno Última De estos amarillas Que me hacía falta Sí, antes de seguir Vamos a explorar esto Querido Lord Sadler Me he dado orgullo El poder comunicarle Las buenas noticias La producción de la especie superior De las plagas Se está llevando a cabo Si todo va a ser Con lo planeado De por sentado Que conseguiremos cumplir Con nuestro objetivo La plaga es un organismo Realmente magnífico Tiene capacidad de vivir En cualquier vertebrado Sea humano Perro Incluso un cuervo No hay parásito Que se le aparezca La especie superior Es especialmente impresionante Ya que puede asimilarse Por un anfitrión Sin que cause daños cerebrales Nadie puede ponerse A tu dominante poder Mi señor Al contrario ¿Quién puede resistirse A experimentar el absoluto placer De la ausencia de voluntad? Yo soy la prueba viviente ¿Qué ignorante he sido? En unos pocos días Habré terminado de administrar La plana De los investigadores De alto rango Y será entonces Cuando lo comprenderán Cuando tu playa haya sido completado El mundo entero Lo comprenderá Anabel García Escudero Investiguador El jefe Eh Me entiendo La pobre Anabel ya No hay tesoro No hay nada Espera Aquí indicaba algo ¿No? Sí Hay un Ah mira El mineral Todo se vendía bien Ok Pues Pobre damos ¿No? Está lleno de plagas Ahí dentro Hostia Oh puto bicho Soy Osmund Sadler La voz de nuestro señor No importa una mierda Corderos sin fe ¿Por qué rehusáis la gracia? Ahora Dejad vuestro cuerpo Oiga Obedeced la voz del señor Madre mía Madre mía Madre mía Su medición Perdona a los pecadores Mi leal discípulo Llevará a cabo Tu Penitencia Hija mía No hay nada Que temer Somete Tu cuerpo Y deshazte De tus Miedos Madre mía Madre mía Se apende ahí La vez A tapar Yo voy A tomar Por culo Sadler Puto cabrón Ok Y esta puerta Por desgracia No chao Vale Vale Vamos a ir por el camino A la derecha Primero Joder Que punta locura De verdad Estoy tuchando Un coleccionable Estar ahí dentro Y ahora Ya está Joli Polvorita Para mí Y Informe de defensas Sigando sus orden La remodelación De la isla Sigue su curso Las armas Y el equipo De defensa Están preparados Para eliminar A cualquier intruso Para cuando hayamos Terminado La isla Será una fortaleza Gigantesca Estas defensas No aguantarán A largo plazo Pero serán suficientes Hasta completemos Nuestro plan Y una vez completado Estaremos mucho más cerca De conseguir la dominación mundial De que podrá hacer frente A nuestro poder Jack Krauser Pronto se vendrá Pero ya se va a venir Pero ya se va a venir Hostia Me la repan pinza Y si Vosotros Y yo voy detrás De ti Ay coño O falso Yo voy Me la voy Me la voy Un huevo Ahí voy K Matete K Matete K Matete K Matete Morir es vivir Muere Vale, pólvora por aquí Algún tesorito Oh, bueno, bueno, bueno Munición, perfecto Perfecto No estoy utilizada la Kidder, eh Esto tiene que pegar unos pepazos No tengo ahí ni la estoy utilizando Vale, pesetillas, pesetillas Eh, munición, munición Y aquí hay cosillas, ¿no? Esto, todo lo que habrá ido matando el Krausel, ¿no? Operación Javier, pocos han oído de ese hombre, incluso en los altos rangos del gobierno de los Estados Unidos Y pocos lo conocen Ya que la operación nunca fue hecha pública Fue conducida en secreto y después enterrada La razón fue demasiado inhumana Esto empezó en 2002 cuando una pequeña unidad de las fuerzas especiales de los Estados Unidos Fue infiltrada en cierta área de América del Sur Su misión consistía en erradicar las organizaciones criminales de tráfico de drogas La operación tardó años en prepararse Y solo los soldados de élite fueron convocados Desconozco si la misión fue de éxito o no Pero supe el destino de esos soldados de élite una vez que la misión concluyó Al aparecer toda la unidad fue erradicada A excepción del oficial a cargo en el mayor Y no fueron los criminales, fue el gobierno No debería haber sido extraer una sola unidad de peligro Solo se habría necesitado un helicóptero Pero por alguna razón el ejército no intervino Corren rumores de que la decisión fue el resultado de una lucha por el poder entre los altos mandos También se dice que fue un amor en directo a él por la sedanta De otra forma nunca lo sabremos porque la verdad fue encubierta Pero estoy seguro de una cosa El gobierno de los Estados Unidos dejó morir a esos soldados Guerreros jóvenes y valientes que dedicaron sus vidas a proteger su país Quiero sacar este crimen de la luz No porque sea mi responsabilidad como reportero Sino porque es mi deber como compatriota americano Nota 1 Este documento se centra en la operación Javier Y fue escrito por un reportero americano llamado Nota 2 Este artículo nunca será publicado Ya nos hemos ocupado de Vale, ya está Un poquito de texto para el ambiente Uuuuuh Te estoy esperando Vale Puto cráusel de mierda ¿Tú ves? Te felicito por haber llegado hasta aquí Lo puedo escuchar He preparado un campo de batalla Solo para nosotros los soldados Regado con la sangre de generaciones Durante siglos Es el sitio perfecto para saldar nuestra cuenta de hace dos años Puto cabrón Tata Fase 2 Fase 3 Fase 3 Unidad de Aver Cambiará de rumbo Somente y contener el objetivo Coloca el objetivo en un contenedor móvil Fase 4 Unidad de Baker Creará una distracción La unidad de Henry Se infiltrará en la base de datos de la investigación Y desactivará su red Fase 5 Encontrarse en el punto K9 Y transferir la carga al barco Vale Seguimos para bingo, ¿no? Seguimos para bingo Seguimos para bingo Me pueden dejar un arma ahí Ya va a empezar el combate con Krause Nada más que lo mejor de lo mejor Es que no sé si dejarlo aquí No sé cuándo va a terminar el capítulo Este capítulo está siendo largo Y creo que es un buen punto para dejarlo A pesar de que no termine el capítulo Mejorar Se lo que puede mejorar el cuchillo Con este tío operarse con el cuchillo Tus armas están en buenas manos, amigo Confía en mí Mejorar el cuchillo Atónito ¿Verdad? Si me permites que lo diga Es un gran trabajo Y... Y ya está Puedo servirte Que no te maten Guardadete Guardadete maravilloso Ahí está Fijaros que estoy seguro que va a ser... Esto es el campo de batalla Es la zona esta Si es que va a ser entrar y va a empezar la batalla Ruina Ruina, no sé qué Sí, 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 sí Lo voy a dejar aquí Voy a dejar aquí Todavía queda Es que quedan cosas Estoy pensando acordándome de todo lo que queda Y... Todavía quedan cosillas guapas Lo voy a dejar aquí ¿Vale? Yo creo que va a estar guay, ¿no? Es que no sé A ver, podemos hacer esto Es que si no dura mucho Bueno, a ver, si no dura mucho A ver, digamos A ver, lo puedo hacer Si esto no lo completo Venga, va Lo voy a intentar Si veo que va bien, bien Si no... Pues va a ser un calado Es que va a ser la lucha aquí Un poquillo Es típico de ti Siempre la decisión equivocada Si crees que voy a dejar que salgas con vida Es que eres más tonto de lo que creía No puedes salvarla No puedes salvar a nadie Ríndete, Krauser Ríndete, Krauser Servida a estos lunáticos No hará que vuelvan tus hombres ¿Y todo para qué? ¿Vengarte del gobierno? ¿Crees que es lo que quieren? Venganza? ¿Te crees que yo hago todo esto por venganza? Es que no se trata de eso Mira, en la selva tuve una revelación Lo más importante en este mundo es el más puro y más absoluto Poder Los iluminados me lo han dado Siempre has sido despreciable Pero al menos tenías un código Tenías honor Honor Mírate ahora Patético Basta de nostalgia Prepara ya tu arma, soldado Ay, ay, ay ¡Corre, Tobasco! Como si tuviera otra opción Claro Hostia ¿Qué pasa? ¡No tengas piedad! Hostia, que tiene una flecha con... Con munición explosiva ¡Corre! Ya ven, ya ven, ya ven Está muertísimo Hemos muerto que vivo, pero bueno No estoy encontrando la yerba Ahí Crear Vale, no quería hacer eso Fuck Pero lo he hecho, da igual Crear Ya está ¡Ahora, ahora, ahora! Recuerden los cuchillos No me ha querido borrar cuchillos Ahí está No, pues Ahí lo llevo Oh, puta Ya, ¿para dónde voy? Mejor que te des prisa ¿Quién sabe cómo estará la chica? Claro, un poco turbio Ah, mirad, una yerba, gracia Munición de rifle Ah, ahora eso es para abrir eso Vámonos Llevo munición No sé Llevo munición aquí un poco Pin, 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 pin Nice ¿Recuerdas ese combate en la jungla? Sí Hostia Confía en tu instinto No pienses Lo primero que me enseñaste Este sitio es una trampa gigante No puedo luchar a su manera Uy, que susto, cabrón Esto no puedo romper No, lo tengo aquí otra vez Hostia, no lo vi Si meto el chute este Ole Hostia, no me da cuenta de eso Bueno, aquí lo único que puedo hacer es Posterar una cegadora, por ejemplo ¿Estás esperando? No, hombre No No Vale, todo lo sé Vale, todo lo sé Vale, vale, un poco Vale, vale, vale Vale, vale, vale Las tácticas de seguido son lo mío ¿Recuerdas? Sí, hombre Se me había olvidado Oh, no Lo he visto tarde, tío Tiene pinta de que se va a romper Tiene pinta de que se va a romper Perfecto Me da yerba ahí Perfecto Yerbita Creamos ¡Po! ¡Po! ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia, no! Espérate, que le tengo equipado porque no veía nada. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Todo este esfuerzo en mi honor! ¡No deberías haberlo hecho! ¡Lo deseo para que el bombero se sienta especial! Esto está difícil, ¿eh? ¡Difícil de cojones! ¡Ah, mira, le tengo un pez! ¡Me tengo un pez! ¿Ya? ¡Te has graduado con honores! ¡Aquí está tu medalla! ¡No debería! ¡Vamos! ¡Se acabó, soldado! ¿Déjate de guerra psicológica? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no. Joder, joder. I don't really feel the rifle. Joder, joder, joder. Joder. Esto va en serio. No es demasiado tarde. Somos dos caras de la misma manera. Significa que jamás nos pondremos de acuerdo. Madre mía, he hecho un muerto. A ver, me cago un pu**a madre. Por culo. Hemos terminado, Krauser? Te lo he dicho. Una y otra vez. A ver, sacarlo del brazo. No tienes nuevos de hacer lo necesario. Esa es la diferencia entre tú y yo. Novato. A ver. Hora de acabar tu entrenamiento. Vale, muy bien. Hombre, yo lo contemplo. No sé, el motazo es que te voy a pegar un escopetazo. Ahora, te voy a hacer munición de escopeta. Eh, boom. Crear, coño. Ahí, por si acaso. Es que rapidez, hermano. Un reembolso. Un reembolso. Pero está ahí. La Jerby. La Jerby. Uh, qué bien la Jerby. Vamos para afuera. No vale. No vale. Dios. Me ha punto reventado, tío. Eso no vale. Me muero por verte sufrir. Bien. Ah, sí. Una épica lucha aquí arriba del todo, ¿no? La parte final. Oh, mierda. No, mierda. No hemos terminado. La última lección empieza ahora. Profesor, profesor. No. Qué confianza. Venga, novato. Derrota a Krauta. No, no puede caer. Ahí está. No está más. Pero no esperaba menos. Vale. Vale, 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 vale. Eh, tampoco es que tenga muchas cosas. No sé si curarme ya o... 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 O. O... O... Cuánto tiempo va a ser... en ese cuerpo permitido hasta que la misión termine me has dicho lo mismo dos veces debería empezar a vivir en el pasado la fuerza pues que realmente no puedo esquivar nada ¿dónde está? pues ya está me tengo que curar ya está no me va a hacer nada completo haz lo que tengas que hacer uña laita este cuchillo me lo queda para mí que me gusta eso es te entrené bien Leon lo hiciste mayor lo hiciste lo hiciste y borra que te hiciste bueno pues bien ¿no? cuchillo y supervivencia muchas gracias muchas muchas gracias bueno está guapísimo la batalla muy muy guapa ¿hay cosas abajo? vamos a ver ahí digo yo que aquí terminará el capitulín ¿no? al final ha sido bueno está guapo está guapo me ha molado me ha molado que te cagas parecía 8 wall no sé si aparecía adiós Krause todo y eso ¿se finí? capitulín perfecto bien gente hemos completado el episodio 14 de los capitulillos empezamos con el 15, 16, 15, 16 lo hacemos ya mañana finiquitamos la historia ya digo no creo que si es más o menos la misma duración de hoy estará guay así que nada lo dejamos por ahí pero lo he disfrutado muchísimo yo lo he flipado en colorín es un horé pico también ha sido larguillo en verdad tanto el capitulo se hace con el 14 un poquillo más de la hora ha estado guay así que nada me hagas piro en piro espero que lo hayáis pasado muy bien nada más gracias a todos gente y nos vemos mañana con el final de Resident Evil 4 hasta el final hasta el final Gracias por ver el video.